No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que me llena de angustia mi corazón Por sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si ves Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo en la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con quinta sangre de corazón Saludos, saludos Saludos, saludos